Un hombre extranjero fue asesinado a bala en hecho registrado en el establecimiento de razón social Alcalá, en la carrera 8 número 323 del barrio Nuevo, en el municipio de Pelaya Cesar. La víctima respondía al nombre de Pedro Javier Rodríguez Bello, de 21 años, de ocupación lavador de carros, el cual de acuerdo a las autoridades se encontraba departiendo con varias personas cuando fue abordado por sujetos desconocidos quienes descendieron de una motocicleta y sin mediar palabra alguna le dispararon hasta dejar los insignos vitales en el sitio. Las autoridades, de manera inmediata, llegaron a la zona para realizar el respectivo acordonamiento del área y así iniciar las investigaciones de este suceso. La víctima presenta herida por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, móviles y autores o en materia de investigación, dijo la Policía Nacional. Por lo anterior, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver trasladándola a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en el municipio de Aguachica. Hasta el momento se recopilan datos de lo sucedido para dar con la detención de los responsables de ese crimen que en luta a la población de Pelaya, señaló una fuente a este medio de comunicación.